Entonces, los seis protagonistas para nueva vuelta de este cuarto y último corte del 110 Libre. Atención, 125 graduados, primera serie, ya se van acomodando en el sector de ingreso a pista. Ahí están, ya van llegando entonces, llega la máquina 87 entonces de Maximilio Traversa, el de San Guillermo. Llega la máquina 110 de Leonel Migliotti, el de Realicó, el Pampiano, allí está el Pampiano. Máquina 110, muchos kilómetros para venir al Solán Santa Vecino. Muy bien, se acomoda Camilo Leclerc, se acomoda el Pepe Valdri, se acomoda también el Julio Udaña. Está todo listo, semáforo rojo, largaron. Y largó bien Camilo Leclerc que toma decididamente la punta. Segundo Julio Udaña, no, largó bien el Pepe Valdri y se tiene que reacomodar ahora seguramente. Se perdió un par de posiciones, ya vienen para cerrar la primera vuelta de carrera. Aquí está, primera vuelta de carrera con Camilo Leclerc. Que manda el camino a Udaña Migliotti, Valdi, Rodríguez. Entonces Agustín, los cinco primeros, ya está cuarto. El Pepe Valdri fue para adentro, buscó la tercera ubicación, pero no le alcanzó. Sexto Raimondo, séptimo Vélez, luego Traversa y luego Camuso. Dos vueltas de carrera, aquí está. Dos vueltas de carrera, Camilo Leclerc. Que manda la segunda ubicación para el Julio Udaña. Luego Migliotti, el pampeano haciendo un gran trabajo. Luego el Pepe Valdri, que va sobre el pampeano. Se corre la moto, pierde otra vez contacto con el tercero. Y el Julio Udaña que sigue intentando con Camilo Leclerc. La mecánica de los Pestercelli que se va llevando la victoria. Tres vueltas de carrera. Mitad de competencia. Vamos a ver, y ahora va Valdeleore, va el Julio Udaña. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Intentará en la recta opuesta. Prácticamente no hay diferencia entre primero y segundo. Ya vienen para completar un nuevo giro. Cuá, 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 cuá. Cuatro vueltas de carrera. Dos. Última vuelta y el Pepe Valdri que fue para adentro. Lo corrió un poquitito a Migliotti. Y le ganó la tercera ubicación. Busco la punta. Se sigue defendiendo Camilo. Se viene el Julio. A él y al resto le muestran un cartel que dice... Última vuelta de carrera. Metros finales. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Echa el resto el Julio Udaña. Se defiende el de Antro. Valdeleore, Valcordobé. Se defiende el Santa Vecino. Última curva. Recta principal. Comienza a despregarse la jerezada. ¡Ganá Camilo! ¡Ganá el escenario! ¡Ganá! Cuando hay un porrazo por allá atrás. Y varios que quedaron... Me parece que es Valdri. Me parece que es también la máquina de Migliotti. Bueno, varios que tuvieron alguna caída y quedaron bastante retrasados. Repasamos entonces. Ganó Camilo Leclerc. Segundo Udaña. Tercero terminó Maiko Raimondo. Cuarto Agustín Rodríguez. Quinto terminó en definitiva Francisco Vélez. Más atrás, sexta ubicación para Maximiano Camuso. Séptimo en definitiva el Pepe Valdri. Octavo Maximiano Traversa. Noveno terminó el pampeano Leonel Migliotti. Final, final, final. De la cuarta y última serie. 110 libre preparación. Victoria que viaja de Ramona. Rumbo a Amtron. Ganó Camilo Leclerc. Ay, ay, ay.